En nuestro grupo de diputados hemos hecho una propuesta concreta y es convocar a Observadora Permanente solicitándole una sesión extraordinaria urgente de la legislatura provincial, que tal cual nos manda la Constitución Provincial, tenemos el derecho de observar todas las situaciones críticas que ocurran en nuestra provincia. La crisis que atraviesa el sistema de salud, hoy prácticamente paralizado, requiere, en nuestra opinión, la intervención urgente de la legislatura. Entendemos que la legislatura como ámbito político por excelencia tiene que tender puentes para encontrar una solución entre los trabajadores de salud y el Ejecutivo en este caso. Y además me parece que los legisladores que en otras oportunidades hemos tenido intervención en distintos conflictos, me parece que hoy podemos ayudar. Ayudar, en realidad me parece que el gobernador tiene que ver que este conflicto tiene que solucionarse. Y lo que estamos solicitando es que sea con carácter de urgente, porque el conflicto de salud ya lleva casi 30 días, los hospitales están colapsados, hay un negocio que se ha puesto en marcha entre el gobierno de la provincia y la salud privada, porque las derivaciones le significan con camas diarias de 7.000 y 8.000 pesos a esta provincia. Nosotros decimos que si ese dinero se está, digamos, utilizando para pagar las derivaciones, se tiene que utilizar para dar el aumento que están pidiendo los trabajadores de la salud. Gracias. 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 Gracias por ver el video